Hola a todos en este video, intentaré conseguir el Ultimate Titan Drill Dragon empezando con un Ultimate Clock Man en dos días, así que los invito para ver si lograre conseguirlo, por lo que vayamos al día 1. Recuerden que intentare conseguirlo en tan solo dos días, pero quizás se me complique. Hola a todos, bienvenidos a Ultimate Titan Clock Man a Ultimate Titan Drill Dragon. Día 1. Bueno, solo quiero decir que añadiré unas nuevas funciones que seguro les encantara. La primera cosa nueva que añadiré serán unos comodines que serán de un solo uso, los cuales uno de ellos será poder firmarme todo el inventario y el otro poder recibir una unidad del post, y el último ustedes decidanlo en los comentarios. Pero dirán que es injusto, ¿no? Pero no, ya que aquí viene lo complicado, ya que en cada día pueden poner retos en los comentarios, y el reto más votado será el que tengo que cumplir en el siguiente día, siempre y cuando no sea imposible. Por lo que si un reto en los comentarios está fijado por mí, significa que lo acepte, y por cierto, si fallo tres retos, tendré que regalar un golden. Si fallo cinco, se termina la serie. Olvide mencionar algo importante, lo cual es que si me mencionan en videos o publicaciones, pueden ser invitados a salir en un día, por lo que seguro que algunos subs serán invitados especiales. Pero bueno, ya sin nada más que decir, empecemos con este reto. Gente, tengo que intercambiar. El Ultimate Titan Clock Man lo más rápido posible, ya que literalmente no tengo nada más para poder avanzar en este día, por lo que necesito venderlo. Y bueno, la verdad que ya llevo un rato intentando venderlo, pero casi nadie tiene tantas gemas para ofertar o comprarlo, por lo que será muy tardado, creo yo. Pero bueno, tengo, creo yo, más de 100 cajas para abrir, por lo que las abriré para ver si me toca algún cage scientist. ¡Gracias! ¡Gracias! Gente, me parece impresionante que llevo más de tres horas intentando vender el Ultimate Titan Clock Man, y eso que vale mucho menos que antes. Por lo que no me imagino lo complicado que sería venderlo cuando estaba a dos millones. Y bueno, encontraba a personas y suscriptores que ofertaban por el Ultimate, pero necesitaba unas mejores ofertas, ya que con esto de los retos será mucho más difícil, y quiero asegurar obtener el Drill Dragón. Pero bueno, ahora, intentaré vender el Clock Up para poder avanzar en este día como en ningún otro comienzo. Bueno, tras una larga búsqueda, encontraba solo este tipo de ofertas que no eran del todo buenas, pero luego encontré una persona que daba una buena oferta, pero la verdad no estaba del todo seguro si aceptar esta oferta. Y bueno, luego de pensarlo por un rato, acepte su oferta, ya que es bastante buena. ¡Gracias! 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 Bueno, tengo que vender todo esto ahora. Ahora que lo pienso, creo que fue mala idea gastar el comodín tan rápido. Pero bueno, es turno de que empecemos con el negocio del siglo, y vendamos todas estas unidades. Que si no me equivoco, si vendo todas, ganaré algunas 880 mil gemas, por lo que ni tan mal. Gente, llevo horas, y solo he podido intercambiar este Clock. La verdad que el negocio del siglo no está siendo muy bueno, que digamos. Pero poco a poco, vendía las unidades por lo que solo era cuestión de tiempo, supongo. Además, cuando miraba una unidad que consideraba barata, la compraba, ya que no quiero quedarme sin unidades que vender. Por lo que compré este Titan Firework, que bueno, estaba bastante bien, creo yo. Gente acaba de salir la actualización hace unos segundos, por lo que bueno, porque no comprar unas cajas, para intentar conseguir al hambriento, a Telantric. Bueno, ustedes entienden, pero bueno, intentemos conseguirlo. Otro día será gente, pero ahora tengo que aprovechar a intentar conseguir alguna nueva unidad. Gente, mientras editaba, me di cuenta de que no mostré una unidad que compré. Pero bueno, es un Coconut, firmado por Telantric. La verdad, no tengo ni idea que puedo conseguir con esta unidad, pero de todas maneras, solo costo 1500 gemas. Pero bueno, yo ahora aprovecharé a conseguir alguna unidad de las que salieron hace un momento, por lo que bueno, gente, empezaré mi búsqueda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, no pude conseguir ninguna unidad buena, pero encontré este ingeniero firmado a 17,000 gemas, y no hace falta decir que está baratísimo, ¿no? Gente, esta persona tiene unos de los nuevos Godly. Y bueno, la verdad que quiero tenerlo sea como sea, por lo que oferte dos Corrupted, y bueno, al final quedó así el intercambio. Supongo que podré ganar más gemas si lo revendo. Y bueno, luego mientras estaba buscando unidades, me compraron el Godly. Y bueno, prácticamente lo vendí a lo mismo que me costó. Pero bueno, se intentó de todas maneras sacarle algunas ganancias. Así fue el día uno. La verdad que fue bastante decente, creo yo. Por cierto, olvidé grabar la última compra que hice, el cual fue este Golden firmado. La verdad que estaba bastante barato. Bueno, pero seguro en el próximo día valga mucho menos. Pero como sea, en el día dos veremos qué pasará con todo esto. Por lo que bueno, ya sin nada más que decir, me despido. Por cierto, gente, únanse al Discord, ya que algunos retos los tomaré de ahí. Adiós. Hola a todos, bienvenidos a Ultimate Titan Clock Man, a Ultimate Drill Dragon. Día 2 Gente, tenemos un grave problema. El cual es que se ha devaluado todo mi inventario. No tengo ni idea de qué puedo hacer. Pero bueno, intentaré hacer algo para intentar recuperarme un poco, aunque sea. Ya que he perdido casi la mitad de lo que valía mi inventario debido a la caída de la economía. Así que bueno, intentaré conseguir algo. Para intentar salir de esta situación. Ya que lo que tengo actualmente incluso puede valer menos que un Clock Up. Y todo esto de un día a otro. Por la gran caída del mercado que hay actualmente. Pero bueno, ya sin nada más que decir, intentaré recuperarme. Por cierto, el reto que me pusieron en este día es encontrar 5 YouTubers así que intentaré conseguirlo. ¡Suscríbete! 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 Gente, la economía está peor de lo que imaginaba como es posible que un Golden valga 60 mil gemas. Y pensar que antes incluso llegó a costar 130 mil. Pero bueno, espero que también haya bajado bastante el Dragón Drillman, ya que eso me ayudaría muchísimo en estas circunstancias, ya que mi inventario vale actualmente 600,000 gemas. Gente, esta persona tiene el Ultimate Dragón Drillman, e intentaré ofertarle todo mi inventario, ya que es la única forma de conseguirlo. Pero bueno, la verdad lo veo bastante difícil, pero no perderé nada por intentarlo. El Ultimate Drill Dragón 200,000 gemas, literalmente la unidad que muchos queríamos hace un par de meses, ahora mismo no es muy relevante, y que dentro de poco muy seguramente valdrá 100,000 gemas a este paso. Pero bueno, cosas que pasan en Toilet Tower Defense. Poco más tarde me encontré con un SUV, el cual me dio unas gemas de regalo, por lo que gracias por el regalo. Pero bueno, ahora intentaré nuevamente intentar recuperarme, ya que estoy a nada de conseguir el Ultimate Dragón Drillman, si no calculo mal, por lo que yo creo que es el momento de que consiga algunas cosas más, para ir ya finalmente a por ese dragón. Y por cierto, me encontré a un YouTuber, por lo que me falta encontrar cuatro más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, luego estuvimos negociando por un rato, y al final le dije que si le interesaba mi oferta me mandara Trade. ¿Y adivinen quién luego me regreso el Trade? Por lo que bueno, puede ser que aquí termine el reto gente, ahora solo queda esperar que salga bien el intercambio. Gente esta persona hablaba español, y anduvimos hablando inglés como por 10 minutos cuando ambos hablamos español. Pero bueno, luego de hablar un rato, finalmente acepto mi oferta por su Ultimate Drill Dragon, por lo que un reto más cumplido, por lo que una vez más, lo hemos logrado. Y así fue el final obteniendo el Ultimate Dragon Drillman. Y bueno, tengo que decir que no fue el reto más difícil, pero bueno, todo sea por el cine, pero la verdad que quede bastante insatisfecho. Sentí que fue demasiado fácil, pero todo fue debido a la economía que hay actualmente, ya que, si no llega a bajar de precio, quizá lo conseguía en el día 5 o 6, por lo que fue bueno dentro de lo que cabe. Así que ya sin nada más que decir, me despido. Esto no acaba aquí. Gente, yo creo que piensan lo mismo que yo no, ya que he logrado conseguir todas las unidades que me propongo para tener la unidad más valiosa del juego, pero actualmente el dragón Drillman vale incluso menos que el Titan Clockman, por lo que esto no puede quedar así. Por lo que el próximo objetivo, y espero que el último, Telandric No Te Saques Un Ultimate de la Manga, será él. El próximo objetivo es el Cactusman, ya que esta unidad es la más exclusiva que hay actualmente, por lo que será el objetivo final. Si es que el Telandric no saca algo de las mangas, por lo que bueno gente, ya sin nada más que decir, adiós.